La casa que fue de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, está en poder de la Fiscalía, pero en manos de los saqueadores que ya sacaron los muebles y ahora están despegando el mármol de los pisos. En el exclusivo sector de Venecia, en Cincelejo, la casa familiar del paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, se convirtió en el epicentro de buscadores de la caleta del paramilitar. La casa estilo americano de tres plantas, sótano, zona verde, cuatro parqueaderos y un kiosco donde reunía políticos y empresarios, era de las más lujosas del sector. Esta casa, que está abandonada y en custodia de la Fiscalía General de la Nación, se convirtió en el lugar preferido para los despendedores de droga y consumidores. La casa de alias Cadena queda justo al frente de la casa de familiares del excongresista Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Y al lado de la casa del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado también a 40 años de cárcel por la muerte del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Y es que a mí me van a matar. Lo único que faltaba por desmantelar en esta casa de nadie eran los pisos del mármol, que todos los días despegan para revenderlos o cambiarlos por droga o por algunos pesos. Las autoridades encargadas de custodiar esta casa no se pronunciaron al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!